Hola, hola, guan de papipo, espero que estén muy, muy, muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hacer el tag de la mamá. Tuvo que convencer a mi mamá porque le da mucha pena salir en cámara, entonces pues yo dije, pues tiene que salir, tiene que salir y orar. Entonces, pues... ¿Están nerviosas? ¿Ya vieron como no le gusta porque le da pena? Bueno, pues vamos a empezar con esto. Ah, pero antes que nada, quiero decirles que en este video no va a haber saluditos, sino hasta el otro viernes, porque pues este video fue planeado como que, pues al momento, entonces dije, pues órale de una vez y pues así. Entonces, pues no va a haber saluditos hasta el próximo viernes. Entonces ya ahora sí vamos a empezar. Primero mamá, ¿cómo te llamas? Para que todos sepan, ¿cómo te llamas? Mario Dolores, aquí es el Rodríguez. Pero más alto. Mario Dolores, aquí es el Rodríguez. Mira como, tiene que ser más alto porque se llama María por si no la escucharon. ¿Cuántos hijos tienes? Uno. Exactamente, nada más soy yo, soy hija única, entonces... ¿Por qué? ¿Cuál fue tu impresión cuando supiste que ibas a ser mamá? Me sentí la mujer más feliz de la tierra. O sea, no se dan cuenta, pero me está golpeando. ¿Estás orgullosa de mí? ¿De mí? De mí, no, de mí. Muchacha, obvio, pues me voy a usar ella, a pesar de que tengo un succe, o también, digo, bien mal, bien, bien mal, pero sí, pues me voy a usar una chamaca. Espero que así la estén escuchando porque tengo que subir el volumen a cuando lo esté editando. ¿Qué opino de que hago videos para YouTube? Pues la verdad ya saben bien que no me atreverá mucho, pero de suerte como pueden ver casi estoy obligada aquí. ¿Por qué no te gusta? Porque puedes hacer videos así no más porque sí, ¿no? Yo quisiera que te quieras sacar algo, ¿no? Que te pagaran, así. O así lo haces por gusto, por... Por hobby. Por hobby. Pues ese es su problema de irse coste a sus cosas, adelante. Pues yo más que nada, pues sí lo hago porque me gusta, saben que me gustan mucho las cámaras y todo eso. Y pues sí, es como un hobby, pero pues poco a poco, quién sabe cómo se vayan dando las cosas. ¿Estoy planeada? No precisamente planeada, sino que ya, yo y su padre ya estábamos un poco mayorcitos y ahora sí que nos tenemos que apurar. Nos tenemos que ganarle al tiempo, si no, el tiempo nos iba a ganar y nos vamos a quedar sin un chamaco. Sí, no, sí, sí, ¿no? No hay, no hay Lisbeth. Pues no. ¿Te gustaría que fuera de otra manera? Mi mamá ya se asustó porque ya vio las demás preguntas. ¿Estás hablando de tu forma de ser, tu carácter? No, pues, tú así te formaste ese carácter, así que... ¿Pero si te gusta o quisiera que fueras más, más no sé? ¿Tú te viste haciendo a la vida y te molestes y demás? No, sí, está bien así como decías. Bueno, bueno. ¿Cuál es mi comida favorita? Ay, tiene taco de tripa, suadero, bueno. Ok, los tacos sí, pero hay una que es mi comida favorita. Tiene que saber, es mi mamá. Una que es tu comida favorita. Bueno, tiene muchas comidas favoritas, ¿eh? Pero más que nada, a mí me encanta desalotar la panza, la pancita, para la mexicana. Yo puedo comer pancita todo el tiempo. Me encanta. ¿Y cuál es la comida que odio? No, no precisamente la odio, simplemente no. No, es que la textura es el inventado, es calabaza, el chayote y otras, otras, otras más. Uy, sí. Puedo nombrar varias, pero hasta ahí no las más. Pero las más más sí es la calabaza y el chayote. No, no, no. ¿Cómo era yo de chiquita, de niña? Pues como toda criatura, traviesa. Y más traviesa. Y bien comelones, así de bien comelones. Y sí. Y bien consentida y bien garrichuda, así de barranchas. Ya, ya nos exhibiste. Pero, nena, no es cierto, yo no sé haber hechos, no es cierto. Y hasta la venga la sacaba toda mi vacita. Ay, no, eso ya es una larga. Hasta que la energía me hacía. Ay, ya me está exhibiendo. Ya, ya nos exhibiste. No, sí, eso sí, yo me hacía unos berrinches, que hasta morada me ponía. Espero que mis hijos no sean así, porque lo heredé. Exacto. ¿Algún recuerdo divertido que recuerdes cuando yo era niña? Pues divertido, ¿no? Precisamente. A ver, se nos perdió por unos buenos minutos la chiquilla y resulta que nada, ya casi lo volvió en un ojo de su padre. Y la niña se le pudo meterse en la silla, estaba bien recostadita. Es que me gustaba... Yo la vinculaba encontrando su padre y casi le das en la casa. Me gustaba jugar a las escondidillas. Y pues, ya saben que a todo niño les gusta como que meterse entre las sillas, acostarse ahí, la camita, todo. Y pues ahí me quedé dormida y mi papá buscándome. ¿Has aprendido algo de mí? ¿Será que aprende uno de los hijos? ¿No será el revés? Los hijos aprenden de uno. Pues... Como que se había quedado perdido de esta chamaca. Sí, he aprendido muchas cosas de ella. Más que nada que es una chamaca muy... Muy noble. Pero es sí noble a los animales. No los toquen. ¿Me pueden a mí estar hablando igual? No, tampoco, tampoco. Los animales tienen mucha... Es muy noble, mira. Yo tengo corazón de pollo. Sí, yo por todo, por todo, por todo. Que siento que a ver si no, la vida la hacen sufrir por eso, porque es muy noble. No toquen a ningún tipo de animal porque sobre de una. Por último, quiero que les des un consejo a todas las mamás, ¿cómo crees que pueden ayudar las madres a fortalecer los lazos entre hijos? Pues, pues, más que nada que dejarlos ser lo que ellos desean, ¿no? Siempre ayudarlos y respetarlos en sus decisiones. No meterse de lleno en su vida. Porque hay una cierta edad en que un día deben tomar decisiones. Sí. Y de niños a lo mejor todavía vas a hacer lo que yo te pedí, pero ya a cierta edad, entonces, ya ponen sus propias decisiones. Aunque estén en un error, son sus decisiones de ellos y punto, ¿para qué pedirlas? Pues sí, porque ya estamos adultos para saber, pues, cómo enfrentar la vida ahora, ¿sí? Y pues, ¿le darías? Ay, mi mamá. Y mami y yo somos súper, súper unidas. O sea, somos como amiguitos, ¿verdad? Ay, mi mamá creo que me está dando el avión. Sí. Soy su amiga, su madre y su confín en él. Sí, yo sí lo quiero. Sí, 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 sí. Bueno, pues, este fue como ya les abrieron el tag de la mamá. Espero que les haya gustado, la verdad. Mi mamá está como que ya me quiero ir porque le da mucha pena todo esto. Sí, sí, sí. Pero, pues, feliz día de la mamá. Hoy viernes a pachanguear un rato, a llevarlas a comer, un regalito, ¿no? Les compren cosas como su lavadora, su licuadora, algo que ellas se pongan o disfruten, ¿no? Cosas que ocupen con los demás integrantes de la familia. Eso como que no está padre. ¿O no? Mejor cosas que te ocupes tú, ¿no? Claro, dinerito. Dinerito, dice. Me deja pobre. Pero, pues, bueno, entonces nos vemos en otro próximo video. Ya sabes, si te gustó, ¿qué tiene que hacer? Suscribirse. ¿Suscribirse? Dale like y la campanita no se puede olvidar. Y ya saben, saluditos próximo viernes. Nos vemos en otro próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!